Hola, soy Teo Cur, director de Blanco en Blanco. Los invito a ver esta película ambientada en la Patagonia chilena en el siglo, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Habla sobre una sombra en nuestra historia y la de una América y creo que es importante hablar de ella para repensar nuestro presente también. Es una película que trata de entablar un diálogo entre el propio cine y cómo observamos la realidad y el horror de los demás a través de la mirada. Los invito a verla, espero que la disfruten. Gracias. Gracias.